Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom, siente mi boom Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom, siente mi boom Siente cuando yo me muevo Siente cuando yo bailo Cuando yo canto, canto Desde que te conocí, yo supe que eras para mí Bailas igual, te gusta cantar Tienes cosas en común, eso me encanta a mí Me pone loco, me provoco Ay mami, tienes todo lo que a mí me gusta Quiero yo tocarla, eso le asusta Véngase pa' acá, quiero hacerla mía Ya, ya, quiero yo tocar ese cuerpo Que baila, ma, que rico Como tú bailas Báilame suavecito, bebé Me encanta usted, usted, usted Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom Siente mi boom Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom, boom, boom Siente mi boom Siente mi boom Gracias por ver el video.